Música Impacto de Apocis en TM-200 Recibido, control atrás, aquí 1134, comprobación 1134, sistemas correctos, lanzamiento de arcas iniciado Comenzando preparación criogénica, iniciar inyección de nanotritos Sistemas criogénicos de soporte vital, listos Inyectores de lanzamiento subterráneos, 97% listos A la casa segura más, iniciar enterramiento Objetivos confirmados Diagnósticos completados Personal del arca entrando en estasis Aquí 1134, corto Entendido 1134, entiérrese Aquí control atrás, corto Ojalá vivamos para ver el mañana ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Posición actual desconocida. Baliza remota desactivada. Diagnósticos con vientos en marcha. Seños de presión externo del arca abiertos. Salida segura confirmada. Cierre externo abierto. Inicio de la reproducción de medios. Al habla el presidente de Ibis. Los voluntarios de arca, sois la última esperanza de la humanidad. Nuestra existencia depende de vosotros. Nadie sabe que encontraréis al despertar. Pero vosotros y el contenido de las arcas, sois lo único que separa a la humanidad de la extinción. Rezamos por vosotros. Ir con Dios. Finalización. ¡Eso! ¡Por aquí! Corremos peligro. Sube. Sé que tienes preguntas, pero hay que largarse de aquí. Las colinas están plagadas de batidos. Venga, vámonos. Soy Dan Hager y tú eres un hijo de perra, con suerte. Los supervivientes del arca valen mucho dinero para quienes los entregan a la autoridad. Espera. Ni siquiera sabes qué es la autoridad. De hecho, no creo que sepas nada de nada de esto. ¡Bienvenido al futuro! Agárrate bien, bandidos. Es una pena que sigas llevando el traje del arca. ¡Qué delante! Este viene a ser su mundo. Seguro que andan buscando a sus amigos. ¡Mierda! Estamos metidos en un lío. Tenemos que ir a mi casa. Cuando vean lo que he hecho, querrán vengarse y te buscarán. Tengo un plan que puede que nos saque de esta situación. ¡Hemos llegado! ¡Bien en casa! Tenemos que hablar. Baja del mundo. Vamos, por aquí. Sabes, me la he jugado por salvarte. Además de poner en peligro mi vida, me he jugado la de los demás. Sigo vivo porque no me meto en líos. Pero eso ha cambiado al salvarte. Necesito que hagas lo siguiente. Ve a donde viven los bandidos y elimínalos. Simple y llanamente. Que no quede nadie con vida, salvo tú. Puedes usar uno de los todoterrenos del garaje y la pistola y los pertrechos que están sobre la mesa. No solo voy a darte las gracias. Vuelve vivo y te buscaré una armadura que podrás ponerte encima de ese traje del arca. ¿Trato hecho? Una cosa más. No creo que a ti te cueste demasiado librarte de los bandidos. He oído que la gente del arca sois muy especiales. Tienes que encontrar su escondite y solucionar el problema. Es sabida o muerte y van a atacarnos. Tienes que encontrar su escondite y solucionar el problema. Es sabido. Tienes que encontrar su escondite y solucionar el problema. Tienes que encontrar su escondite. Luego quiero revisar su escondite. Dice tratamiento. Decidete que necesitas comprend ynormanalvers. Tienes que jumpscer tus accusedas. Facha como passiert. S良idos que necesitan el diseño de acertes que ganó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito algo para luchar. Está de base... ¡Destrózalo! Dejádmelo a mí. ¡Destrózalo! 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 Gracias.